¿Cómo escribir en plataformas digitales? Si crees que escribir en plataformas digitales es solo para especialistas, estás equivocado. Actualmente, no es necesario ser un experto para escribir en Internet y generar contenidos. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga un dispositivo conectado a Internet puede acceder a muchísimos recursos y aplicaciones libres y gratuitas. Estos recursos y aplicaciones ofrecen maneras sencillas para expresar tus ideas. La construcción de conocimiento en la era digital se basa justamente en la interacción entre los usuarios interconectados que colaboran en la escritura de un hiperrelato. ¿Cuáles son las claves para que suceda esto? Tener algo para decir, contar con un dispositivo y tener conectividad. Para escribir en plataformas digitales no solo es necesario saber de ortografía, puntuación y gramática. En realidad, es algo un poco más complejo, pero no necesariamente difícil. Requiere desarrollar habilidades de escritura, pero también de competencias de alfabetización digital que son necesarias para leer y producir contenidos en estos entornos. ¿Cuáles son algunas de las plataformas donde escribir? Blogs, redes sociales, foros de discusión, entornos de comunicación instantánea, correos electrónicos, sitios web, medios digitales de comunicación. ¿Qué debes tener en cuenta al momento de escribir? Las plataformas tienen reglas. No se escribe igual en todas. Esto se debe al tipo de género narrativo en el que se encuadra su contexto, el objetivo que persiguen y su gramática específica. No es lo mismo una red social que un correo electrónico. Tampoco el modo de comunicación es igual en un chat que en un blog. Además de letras y números, también existen símbolos y caracteres que, según donde los utilices, tienen diversos significados. Estos son emoticones, hashtags, arrobas, audios, códigos de programación que hacen a la construcción de un relato significativo para cada plataforma. ¿Cómo empezar? Algunos consejos para una buena escritura en plataformas. Si es un sitio web o blog, es aconsejable organizar la idea principal en un blog de notas o procesador de textos a modo de borrador. En caso de tratarse de un sitio o blog, los mapas conceptuales son muy útiles para asociar y jerarquizar ideas. Escribí textos cortos y ágiles que puedan ser leídos en clave hipertextual. Lo breve puede ser muy significativo. Usá imágenes y otros recursos visuales para hacer más atractiva la comunicación. Manténé una secuencia organizada y coherente con un criterio que vaya de lo general a lo particular. Evita el uso innecesario de adjetivos calificativos y la repetición de palabras en un mismo párrafo. Cuida tu ortografía. Algo mal escrito no es creíble. Siempre lee y relee lo escrito antes de publicarlo, ya que siempre aparecen detalles para ajustar y optimizar. ¿Empezamos? Llegó el momento de que seas escritor de tus propios contenidos. Seguramente tengas mucho para decir en la comunidad y seguro alguien querrá leerte. Las plataformas digitales te esperan. Elegí el tema que más te interese y empecé a escribir tu propia historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!